Buenas tardes, estamos haciendo un trabajo para el Inchilata. Tiene un trabajo que nos va a dar ya donde se hace. Te quiero preguntar si existe la posibilidad de que hagas un cambio de esquema con la oportunidad de que viviendo un campo fue devolvente. Existen todas las posibilidades, sí. Sí, es verdad, existen todas las posibilidades. Debemos pensar que más allá de los esquemas o los sistemas de juego, nuestra idea no va a cambiar en cuanto a la búsqueda. Entonces podemos variar en cuanto a esquemas, pero la búsqueda va a ser siempre la misma. La idea de salir a buscar va a ser siempre la misma. La idea de ser los que asumen el protagonismo del partido va a ser la misma. Algunas veces se da, algunas veces otras no se da. Depende también de lo que te deja ser el rival. Como el domingo va a ser un partido clásico y nosotros vamos a estar de visitantes, uno imagina también que Independiente propondrá con su nuevo entrenador de también ir a ganar el partido. Ellos saben que se van a encontrar con un rival también difícil. Pero bueno, más allá de eso, lo que decían desde el inicio, no renunciaremos a lo nuestro, más allá de los sistemas o los jugadores que entren a la cancha desde el inicio. Marcelo, buen día. Buen día. Marcelo, buen día. Estamos en vivo para Club 947. A propósito de la pregunta de mi compañera sobre la posibilidad de que Milton Casco juegue en el medio. Yo en realidad lo que te pregunto es si podés llegar a cambiar los nombres de acuerdo al rival. Vos no tenés por ahí un jugador del estilo de Palacios. Entonces la consulta tiene que ver. Tal vez esa variante de poner a Casco o no en el medio campo, ¿va dependiendo del rival? No va a depender del rival. Va a depender de lo que yo observe en cuanto a las cualidades que me ofrezcan los futbolistas que tengo y también al momento. Yo suelo en general decidir, más allá de los sistemas, los jugadores que yo considero que están mejor o que pueden rendir de mejor manera y darle funcionalidad a nuestro equipo. Entonces es ahí donde me baso. No tanto en lo que puede ofrecer el rival, más allá de las atenciones que nosotros tenemos y tomamos claramente de las virtudes o los defectos que podamos encontrar. Pero nuestros cambios son precisamente en la búsqueda de poder suplir a un jugador que se fue con otro que pueda, no que sea igual porque no es nada igual, no es nada, pero sí que nos dé esa, que nos siga dando esa funcionalidad de equipo que nosotros somos. Entonces en esa búsqueda estamos. Veo, voy probando, voy observando, charlo con los jugadores, veo cuáles son las mejores alternativas y después me decidiré y en ese caso veremos después cómo funcionamos dentro de la cancha. El partido nos va a responder si estamos o no para seguir con nuestra idea de juego, más allá del cambio obligado por la ida de Palacios. Bueno.